La competencia por ganar el favor de los dioses pondrá a prueba incluso a los guerreros más poderosos. Demuestra tu valor, derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses. Comienza. Los troyanos van rumbo a la victoria. Los espartanos van rumbo a la victoria. Los troyanos van rumbo a la victoria. Los troyanos van rumbo a la victoria. Los troyanos van rumbo a la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Los dioses eligieron pobremente! ¡Vamos! Venganza. 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 Asistido. Venganza. Racha de cofres denegada. Venganza. 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 Faltan 500 favores. Venganza. 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 Venganza.